Tatura, tura, 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 que tatura, mano arriba porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel, tatura, mira cómo brilla tu piel, tatura, díme, no, dímelo con el que, tatura, yo te doy un 20 de dieta, tatura, tura, tura, tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, tatura, tura, 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 tura,